muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a una conferencia más de sí por méxico nosotros somos un movimiento que se compone por colectivos de organizaciones que hemos decidido que deseamos generar una gran fuerza ciudadana para participar en la vida pública del país con esta intención nace sí por méxico nuestra misión es poner en el centro de la discusión pública las grandes causas del país nos interesa que todos podamos encontrar un espacio de participación donde nuestras diferencias nos enriquezcan y nuestras coincidencias nos unan es por eso que organizamos este tipo de conferencias para que la comunidad de la ciudadanía pueda estar enterada de primera de primera mano de los actores que hoy están dando la nota pues bien tenemos hoy un invitado muy muy especial porque ir bien es una persona muy analítica que bueno los que lo leen en twitter y en las redes realmente disfrutamos muchísimo de estos análisis además de ser una persona muy amena pues sin dar más preámbulo le voy a dar la para la palabra a isaac para que nos haga favor de presentar a nuestro a nuestro invitado no sin antes decirles que por favor manden sus preguntas ya sea que las escriban aquí en el chat o aquí en el código qr o al cincuenta y cinco cuarenta y cuatro cero tres cero cuatro cuarenta y cuatro bienvenidos todos gracias denis sin más presentar a un buen amigo lo conozco desde hace mucho tiempo al buen irving gatel sí en muchas de sus facetas pero para que la gente sepa quién es irving gatel nació en 1970 es de la ciudad de méxico y estudió música y teología como como cosas profesionales ha enseñado en el instituto nacional de bellas artes como conferencista ha participado también en bellas artes en la sala silvestre revueltas del centro cultural olindio litzi ha participado en la sala en el zagualcóyotl en el cna en diversos tiene grupos musicales tiene grupos de teatro es actor músico compositor comediante si actualmente también es escritor está por escribir un libro el cual ya estamos esperando con ganas es que se ha especializado en dar pláticas interesantísimas sobre teología sobre religión mucho sobre el pueblo judío desde una visión muy interesante la de irving siempre y hoy en día además dando pláticas también sobre política de la que es experto no nada más de méxico sino a nivel internacional hablando de muchos lados del planeta y en especial algo que tiene que además de considerarlo un buen amigo y que ha participado también muchas veces con nosotros en diario judío este lo considero alguien que siempre habla claro y directo y eso es muy importante porque sin darle vueltas a los asuntos nos da un punto a vista que como el de hoy será muy interesante para hablar sobre la situación en méxico irving sin más un gusto tenerte por acá el micrófono es tuyo y nuevamente a mí en lo particular siempre me gusta tomarte fotos escucharte verte gracias isaac un placer en realidad también gracias muchas gracias especialmente a denis por la invitación ella fue directamente quien me invitó a participar en este evento y bueno un gusto poder compartir este espacio de sí por méxico y bueno aportar lo que pueda yo aportar en este esfuerzo que estamos haciendo todos por darle un cauce a las inquietudes que tenemos en relación al país a la situación a muchas cosas con las que no estamos de acuerdo con lo que no estamos conformes y que bueno ni hablar es parte de la vida democrática así que tenemos que seguir insistiendo en el ejercicio en el uso de estos espacios porque son nuestro derecho porque al fin de cuentas lo que nos mueve también es el amor por méxico y estamos obviamente en el esfuerzo de querer aportar al entonces vamos a comenzar vamos directamente al tema que propuse y que denis amablemente aceptó ella a nombre de todo el grupo que organiza este evento y esta cuestión del inminente desgaste al que está por enfrentarse lópez obrador un presidente que siempre ha tenido un muy particular éxito en sus estrategias de comunicación y bueno se ha hablado mucho de hasta qué punto este éxito ha sido consecuencia de una bien premeditada estrategia repito la palabra una bien premeditada estrategia o hasta qué punto ha sido meramente casualidad o coyuntural la gente que me lee en twitter o la gente que me ha escuchado en otros espacios sabe que yo he mantenido una postura crítica muy aguda hacia este tipo de facetas del actual presidente y saben que yo no soy particularmente un partidario de la idea de que esto sea una estrategia bien elaborada bien pensada bien estructurada en mi personal opinión lo que yo he visto en lópez obrador a lo largo de los años me refiero ya desde el año 2000 y sobre todo a partir de la campaña para las elecciones de 2006 y todo lo que siguió el plantón en reforma etcétera ha sido una persona más dada a la improvisación que verdaderamente la planeación y creo que lo estamos viviendo ahorita durante su gestión como presidente es decir creo que justamente uno de los principales problemas que tenemos nosotros como ciudadanos él como gobernante es que suele improvisar sacarse las decisiones literalmente de la magna de la manga ir en muchas ocasiones de ocurrencia en ocurrencia inventándose cosas o temas o asuntos para que se deje de hablar de otros y luego la siguiente semana tiene que inventar otros nuevos para que ya no hablemos de los anteriores y así se la va pasando semana con semana nunca en la historia habíamos tenido un presidente que cada semana nos sorprendiera con tres cuatro cinco cosas que pueden ser desde muy ingenuas muy tramposas o a veces simple y llanamente mentiras engaños entonces es una persona que más bien está todo el tiempo improvisando alguien demasiado espontáneo esto fue una característica que le ayudó mucho que le sirvió mucho mientras fue opositor porque porque por supuesto existía todo un marco contextual en el que la gente iba cada vez hartándose más de una serie de problemas que ya podemos llamarles endémicos es decir característicos de una región muy concreta del planeta que es nuestro país problemas que tienen que ver con corrupción problemas que tienen que ver con muchas y profundas desigualdades e injusticias sociales y que bueno lópez obrador en su papel de opositor si tuvo la capacidad de conectar con la gente no tanto creo yo porque así lo premeditará o porque realmente entendiera cómo estaba logrando conectar con la gente dónde estaba ese punto sutil ese en exo a establecer específicamente con las inquietudes de una gran cantidad de la población pero bueno esto de cualquier manera se dio se logró se estableció este clic entre lópez obrador y su público y eso fue lo que le dio una cierta fuerza electoral que casi lo lleva a la presidencia en 2006 ahora la capacidad real la capacidad verdadera de lópez obrador para conectar con la gente para poder darse a comunicar darse a entender y sobre todo darse a querer la pudimos ver en realidad en el proceso que hubo entre la elección de 2006 y de 2012 donde las preferencias electorales para lópez obrador no subieron sustancialmente mantuvo digamos ese voto duro esa base fiel e incondicional pero se quedó muy lejos de poder competir realmente contra peña nieto en 2018 entonces estamos hablando de una elección en la que lópez obrador ni siquiera por error ni por accidente ni por asomo logró igualar lo que había hecho en 2006 entonces ahí se puede ver su verdadera capacidad es decir lópez obrador en ese momento 2018 no tuvo la capacidad perdón 2018 estoy diciendo 2012 no tuvo la capacidad en 2012 la elección contra peña nieto no tuvo la capacidad de convencer al electorado y perdió la elección en cambio lo que viene a suceder en el sexenio de peña nieto que es cuando nos enfrentamos a los escándalos más graves de corrupción que habíamos tenido en el país en mucho tiempo o sea situaciones inauditas sobre todo en estados como veracruz en chihuahua con los gobiernos anteriores situaciones de escándalo que obviamente llevaron al hartazgo a un gran porcentaje de la población mucho más allá del voto duro que tenía lópez obrador y que entonces fue la población que en 2018 ahora sí hablo de 2018 la población que estuvo dispuesta a darle este voto de confianza bajo la premisa de que había que cambiar había que cambiar y en ese momento parecía a la lógica de esta gente yo no honestamente yo no yo no voté por él y no me convenció en ningún momento su discurso ni sus propuestas de su personalidad pero bueno a juicio de mucha gente era la opción el intento el proyecto de cambio más razonable porque bueno ya se había aprobado con el PRI más de 70 años ya se había aprobado con el PAN también y habían sido resultados infructuosos decepcionantes muy limitados y que no habían traído soluciones a los problemas de fondo entonces mucha gente lo razonan estos términos y al final de cuentas alrededor de 30 a 31 millones de mexicanos le dan su voto y entonces tiene una victoria aplastante una victoria que no nada más es aplastante en relación a sus contendientes por la presidencia sino también en relación a que le da la mayoría en las cámaras y con ello le da un poder casi absoluto y bueno a partir de ahí a partir de que asume como presidente de la república lópez obrador empieza a desarrollar una característica muy particular de él que es que él no entiende el poder si no es absoluto para él el poder no tiene sentido si no es absoluto o sea en su lógica y a mi modo de ver es una lógica muy rudimentaria o sea una lógica decimonónica así del siglo 19 literalmente él es el presidente o sea porque carambas habría de pasar que él diga algo y que los demás le digan que no si él es el presidente lópez obrador en muchos de sus conceptos está atorado en paradigmas arcaicos y este es uno de los más graves él solamente cree en el poder absoluto entonces obviamente mucha de su acción mucho de su plan si podemos llamarle así pero por supuesto reforzado por el poder el control que tiene que ejerce en las dos cámaras ha sido ir desbaratando ir desmoronando los contrapesos de poder ya hemos visto cómo ha afectado impactado de una manera contundente determinante en las autoridades electorales tanto en el INE como en el trife ya lo hemos visto también en la suprema corte ya lo hemos visto en la relación con los organismos autónomos desconcentrados descentralizados autónomos con todo este espacio del gobierno federal que tiene que ser autónomo por ley porque así está establecido para que pueda ser también un contrapeso al poder ejecutivo al poder legislativo y al poder judicial bueno ya hemos visto también como lópez obrador poco a poco ha venido desmoronando destruyendo esta autonomía para poder al final de cuentas el control el poder ejercerlo nada más él entonces bien eso es lo que nos ha llevado a una situación muy compleja en el país a una crisis auto inflingida sin precedentes estamos hablando obviamente de que esta crisis ya viene desde mucho antes de que empezara la pandemia por covid claro eso le dio un pretexto ya lo escuchamos varias veces en varias mañaneras decir que íbamos bien pero la epidemia nos arruinó no no es cierto no íbamos bien ya estábamos en recesión técnicamente ya está nuestra economía ya estaba en recesión completamente atípico porque una de las características de la economía de méxico es que siendo el socio principal comercial de los eeuu siempre nos hemos movido digamos en chiquito pero al parejo que la economía de estado estadounidense cuando la economía ya caía la mexicana también caía cuando la economía ya se levantaba la mexicana también se levantaba a partir de dos mil dieciocho esto dejó de suceder la economía estadounidense siguió creciendo poquito lento pero creciendo mientras que la economía mexicana empezó su lento pero irrevocable irremediable desplome luego viene aparte la epidemia la pandemia y bueno por supuesto las cosas empeoran entonces ahorita bien viene el periodo en que tenemos que digamos recomponernos ya está en ese proceso claro es lógico una vez que pasara una etapa una digamos etapa crítica que en realidad no ha pasado por el pésimo manejo de la pandemia pero es que las decisiones en realidad no las está tomando mi pariente lejano las está tomando el presidente es decir las está tomando alguien que no sabe de medicina que no sabe de epidemiología y al epidemiólogo lo tiene nada más para justificar la figura la imagen y las decisiones del presidente pero bueno entonces obviamente esta situación ha empeorado pero bien en algún momento se decide que hay que empezar otra vez a reactivar la economía porque de lo contrario también habría sido un suicidio habría sido una crisis terrible para millones de personas y bueno con todo y los riesgos que hay se reactivaron las actividades y obviamente se volvieron a abrir fuentes de empleos y entonces méxico está vamos regresando ahora el problema va a ser este no vamos a regresar con la misma intensidad que está regresando el resto del mundo el resto del mundo está calculando que va a ser tal vez cosa de entre uno y dos años para que se restablezca el producto interno bruto per cápita que se tenía antes del inicio de la pandemia es decir a finales de 2019 mientras que en méxico las expectativas ahorita este tipo de expectativas siempre tienden a ir empeorando conforme va pasando el tiempo pero las expectativas ahorita son a que nos vamos a tardar por lo menos hasta el 2025 para recuperar el producto interno bruto así llano tal cual de 2018 ya para recuperar el producto interno bruto per cápita es decir porque una cosa es recuperar el pib de 2018 pero otra cosa es tomar en cuenta la cantidad de gente que ha nacido o que ha llegado a edad productiva a edad laboral en todo el sexenio entonces el producto interno bruto per cápita que es otra cosa nos vamos a tardar todavía más en lograrlo recuperar el nivel de 2018 algunos calculan que factiblemente hasta 2030 entonces estamos hablando de una crisis en la que se ha evidenciado la ineficacia del gobierno bueno ni qué decir de todo lo que ha representado la fuga de capitales extranjeros y la pérdida de la confianza de los inversionistas tanto los nacionales como por supuesto los de otros países es decir estamos hablando de que estos dos años son el periodo en mucho tiempo en el que más ha crecido la inversión mexicana en el extranjero esto que significa que los propios inversionistas mexicanos prefieren invertir su dinero en otro país porque ni siquiera ellos tienen confianza de lo que pasa aquí y bueno después de episodios como el del aeropuerto texcoco como el de la cervecera de constellation brands etcétera después de este tipo de situaciones después por ejemplo de todo el ridículo descomunal que está haciendo el gobierno en materia de energía que de repente se da la orden de implementar una nueva un nuevo marco legal en el que se fomenta el monopolio de la comisión federal de electricidad en detrimento de todas las inversiones que había en energías limpias que esto afecta no nada más inversionistas nacionales sino también inversionistas extranjeros de repente que resulta que es ilegal y que entonces el gobierno decía bueno entonces vamos a cambiar la ley o sea qué pasa digo una persona perversa que muchos me dicen no no es que lópez obrador es alguien perverso todo lo tiene muy bien calculado yo no lo creo esto me parece muy significativo por ejemplo lo estamos viendo con este proceso de las reglas para la energía para la industria energética la idea de lópez obrador es meto los cambios luego me los tiran en una corte me los tiran juez porque son inconstitucionales y entonces procedo a cambiar la ley que fue como lo de las pipas las famosas pipas de ebrard y bueno qué bueno que no lo mandaron por vacunas porque habría regresado con mejoralitos porque porque las pipas que compró resulta que no cubrían los requisitos para el transporte combustibles se congeló se congeló irvin ya nos había advertido que su internet tiene ya regresó perdón perdón me había ido de algún momento si sigues congelado pero te escuchamos cinco segundos no te preocupes ah ok ok perdón bueno entonces les decía con este asunto de las pipas se comete el error traen pipas que no sirven que no se pueden usar por ley y entonces después cambian la ley pasó lo mismo con taibo paco ignacio taibo por haber nacido en españa por ser mexicano por naturalización no podía ser nombrado designado director del fondo de cultura económica claro ahí estoy de acuerdo esa ley era bastante retrógrada en muchos sentidos porque un mexicano por nacimiento por naturalización es mexicano punto pero bueno esa era la ley pero primero cometen el error luego se enfrentan al problema legal y luego cambian la ley una persona perversa una persona que tiene un plan primero cambia la ley y luego hace lo que se le pega la gana entonces yo lo que veo es el funcionamiento al revés insisto un funcionamiento sistemático basado en ocurrencias pero bueno en fin el caso es que este es el panorama que a grandes rasgos todos lo conocemos y supongo que si los que estamos aquí presentes es porque todos compartimos la misma inquietud en relación a esta situación que está mal que no nos gusta y que queremos proponer alternativas de cambio para pues aportar algo al país para que mejore pero bueno una de las estrategias de comunicación principales que lópez obrador ha mantenido durante todo este tiempo sobre todo para conservar estable su grupo fiel su grupo incondicional pero también para intentar y minar destruir y afectar la imagen de la oposición ha sido este discurso de nosotros no somos iguales nosotros no somos corruptos nosotros no somos como los de antes nos dejaron un cochinero había mucha corrupción claro es un discurso que de entrada puede ser profundamente cuestionado muy cuestionable o sea es un discurso muy débil pero engaña o engatusa a la gente que no tiene rigor de análisis que lamentablemente es mucha en el país porque por ejemplo si tú me dices había mucha corrupción en los fideicomisos bueno primera fue muy chistoso que lópez obrador dijera los cancelamos porque había corrupción entonces se van a cerrar y voy a ordenar una investigación a ver o sea primero decides que hay mucha corrupción luego decides cerrarlos y luego vas a hacer la investigación a qué estás jugando de qué me estás hablando me estás queriendo tomar el pelo perdón las cosas sobre todo estas cosas se tienen que hacer bien entonces primero hazme la investigación luego me traes los resultados y me demuestras que efectivamente existía esa corrupción y luego vemos que estrategia se diseña para corregirlo entonces ya de entrada todo el discurso está mal está absolutamente mal el señor no sabe lo que está diciendo pero bueno él confía en que la gente tampoco se lo cuestiona y que sus fieles de todas maneras le van a aplaudir y van a repetir como pericos es que había corrupción bueno ok concedamos la posibilidad superando aquel punto que en realidad lo perdieron o sea dijeron una tontería y lo perdieron porque vamos al otro punto concedamos había corrupción si tú me dices hay corrupción aquí y canceló el programa me estás planteando una solución en el nivel de tenemos un corral tenemos gallinas y de repente hay lobos de repente llegan lobos esto se nos llenó de lobos ahora tenemos un problema que acabamos de descubrir hay lobos que vamos a hacer bueno lópez obrador tomó una solución que literalmente es equivalente a matar a las gallinas para evitarnos el problema de los lobos nos deshacemos de las gallinas entonces ya no va a haber lobos pues sí claro pero eso 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 de qué se trata estás matando algo que nos estaba dejando beneficios entonces realmente estás convencido de que hay corrupción en determinada institución en determinado programa en determinado manejo de determinados dineros y por el amor de dios entonces ataca la corrupción no tenemos ningún proceso abierto no tenemos a nadie en la cárcel no tenemos ningún ataque frontal contra esto lo que sí tenemos ahorita noticia de esta semana es un informe de la auditoría superior de la federación donde consta que los gobiernos estatales de morena y las instituciones del gobierno federal son las que menos están justificando recursos en los gobiernos estatales de morena tenemos 22 mil millones de pesos que no se han justificado que se han gastado en la absoluta opacidad es decir lejos de estar combatiendo a la corrupción está literalmente combatiendo al combate a la corrupción y probablemente en este sexenio vayamos a ver los niveles más terribles de corrupción incluso superiores a los del sexenio anterior los asuntos de nepotismo están a la orden del día o sea es es increíble y es descarada la manera en que la propia familia de lópez obrador está consiguiendo puestos está consiguiendo plazas como investigadores en el conacit cuando nunca se han dedicado a eso y aparte la plaza de más arriba es decir estamos viendo una cuestión de compadrasgos de capitalismo de cuates corrupción en resumidas cuentas sin precedentes digo parece que tienen prisa pero bueno ahí está permanentemente este discurso de lópez obrador de había corrupción yo estoy luchando contra la corrupción y les estamos quitando sus privilegios están nerviosos están enojados están ardidos porque les estamos quitando sus privilegios no quiero presumir por la verdad es que en términos generales mi muy personal percepción es que la gente que desde antes trabajábamos si teníamos un cierto nivel de vida lo mantenemos es decir yo no he visto que la gente privilegiada del país esté realmente perdiendo sus privilegios lo que estoy viendo es que la gente más afectada para variar otra vez es la gente más vulnerable es la gente con más carencias es la gente más pobre primero los pobres no parece que ser el plan a quien vamos a fastidiar primero los pobres bien lo están logrando pero bueno ahí está ese discurso ahí está este mensaje que lópez obrador nos trata de vender nos trata de convencer de que al final de cuentas todo es una lucha contra la corrupción bien estamos terminando el segundo año de gobierno de lópez obrador empieza la parte central de su sexenio y con ello va a empezar un tremendo desgaste y esto es algo que la oposición tiene que estar teniendo muy presente tiene que tomar mucho en cuenta porque dos mil veintiuno va a ser un año muy difícil por la confrontación electoral y el gran reto de la oposición es uno cohesionarse poder presentarse como algo cohesionado que está presentando una alternativa viable para el país dos convencer a la gente de que no voten por el lópez obradorismo y voten por la oposición y un punto muy importante que se va que se deberá aprovechar en este sentido va a ser que a la elección de dos mil veintiuno lópez obrador va a llegar muy desgastado en este discurso porque porque no es lo mismo cuando empa cuando empiezas con una gestión y puedes decir es que me dejaron un cochinero bueno sí pero resulta que ahorita ya llevas tú dos años a cargo de ese cochinero es decir de hecho esto hacía que este pretexto de la corrupción en los fideicomisos fuese un pretexto pésimo o sea es que hay corrupción en los fideicomisos señor tú llevas dos años controlando todo eso tú llevas dos años siendo el gobierno es más tú llevas dos años siendo el presidente más poderoso de todo lo que llevamos del siglo veintiuno es decir el único presidente que tuvo tanto poder el último antes de lópez obrador fue salinas de gortari que tenía los controles del congreso y de los otros poderes eres el presidente con más poder que hemos visto a lo largo del siglo veintiuno y llevas ya dos años ejerciéndolo entonces ya no te sirve ese discurso de que hay corrupción si hay corrupción si insistes en que hay corrupción es tu corrupción es tu gestión es tu gobierno es tu administración es tu problema es tu culpa y es tu responsabilidad ahorita si es cuando la sociedad civil se debe bajar bien y decir las cosas así bien claras para que el gobierno mira no sé yo no sé hasta qué punto se vaya a lograr ponerle un freno al gobierno en muchos aspectos pero por lo menos si lo podemos presionar a que ellos se obligan a hacer las cosas mejor quiero pensar que si podemos presionarlos para eso también que eso también sería una ganancia para méxico o sea y si logramos hacer que con esto por lo menos se esfuercen en conectar un poco más las neuronas y proponer mejores ideas y mejores alternativas bueno habrá sido un triunfo también de la oposición pero entonces si tenemos que decirles las claras ya no me vengas con ese discurso de que había corrupción porque lo que había en los dos años anteriores ya era tu gobierno tu gestión tus decisiones tu gente tus estrategias entonces este es un primer punto evidente e inevitable de desgaste en el discurso de lópez obrador ahora yo no creo que él vaya a cambiar un tirano maquiavélico y perverso que realmente estuviera calculando bien cada uno de sus movimientos de hecho ya habría cambiado este tipo de discurso desde hace tiempo porque dos años es demasiado tiempo esto realmente lo tendría que haber cambiado desde hace un año o incluso más o bueno yo no creo que lo vaya a cambiar que repito yo no veo un líder maquiavélico yo veo un líder que todo el tiempo improvisa entonces y lópez obrador hay un dicho popular que dice que perro viejo no aprende trucos nuevos y tiene toda la razón este dicho es decir lópez obrador es alguien que ya no se va a plantear a un rediseño de sus estrategias ha visto cosas que él cree que le funcionan porque fue le funcionaron de manera coyuntural casi le sirvieron en 2006 se hizo evidente que no le servían en 2012 por una coyuntura muy especial que sirvieron en 2018 pero entonces él cree que esto es lo que realmente funciona y entonces va a seguir insistiendo claro le funciona con sus 15 millones de fieles con su feligresía literalmente es un fenómeno social que tiene muchos tintes de perfil religioso sectario pero bueno le funciona con sus 15 millones de fieles pues son 15 millones de fieles que no le alcanzan para para conservar las mayorías en las cámaras en la elección de 2021 pero va a seguir insistiendo con esta estrategia de comunicación que no conoce otra porque no se le ocurre otra pero bueno entonces nosotros como sociedad civil tenemos que estar listos para confrontarlo si había corrupción nadie ha dicho que no o sea me encanta esta lógica no le decimos dónde estabas tú cuando salinas cuando lópez portillo cuando quejándome dónde iba a estar quejándome yo también me estaba quejando de eso el hecho de que ahorita me queje no significa que yo haya justificado las gestiones o la corrupción anterior pero también hay otro detalle ahí y se los he señalado a muchos en twitter les he dicho lo grave lo verdaderamente grave no es que yo antes supongamos estuviera callado y ahora me queje lo grave es que tú antes te quejarás y ahora estés callado y eso es lo verdaderamente grave pero bueno conforme pasa el tiempo se reduce yo creo que más bien ya se extinguió este margen de maniobra retórica que tenía lópez obrador para poder decir me dejaron un cochinero había mucha corrupción y no me dejan gobernar o sea soy el presidente que más votos tuvo soy el único que ha tenido el control pleno de las cámaras pero calderón no me deja gobernar no ya eso ya se le acabó lleva dos años gobernando entonces tenemos que ser punzantes incisivos con ese detalle tú estás en el frente del gobierno tienes todo el poder llevas ejerciéndolo dos años los problemas que hay ahorita de corrupción son tus problemas son tu culpa y son tu responsabilidad porque es tu gestión y es tu gente bien y hay otro otro bueno usted si ustedes creen que esto que acabo de plantear está tremendo lo que sigue está peor otra área otro territorio y aquí sí geográficamente incluso literal dos territorios específicamente en los que la debacle del discurso de lópez obrador va a ser todavía peor el desgaste de su imagen va a ser todavía peor me refiero específicamente a santa lucía y a dos bocas más que el tren maya tren maya todavía tiene más chances de tener más éxito que esto pero santa lucía y dos bocas no y les explico por qué porque no van a funcionar porque no van a servir para lópez obrador es fundamental sobre todo dos bocas empecemos por ahí porque es el tema que más le escuece dos bocas es un asunto fundamental para él porque en toda esta en todo este paradigma arcaico en el que se desenvuelve permanentemente toda su configuración mental es setentera literalmente setentera o sea está atorada en este momento de gloria y esplendor que tuvimos en el sexenio de lópez portillo por el descubrimiento del yacimiento de cantar él que de hecho de ahí vino digamos el éxito económico aparente que tuvo ese sexenio en el sentido del crecimiento o sea pareciera uno de los sexenios en los que más se creció pero bueno es que todavía empezaba más bien apenas empezaba esa bonanza petrolera que obviamente la bronca del petróleo es que era un negocio que te permitía razonar de manera falaz un negocio tan bueno tan generoso tan noble que aún manejándolo el estado digo quieren hacer mal un negocio que lo maneja el estado esa es una ley universal demostrada después de 100 años 103 años desde la revolución rusa de contrastación entre capitalismo y socialismo está claro el asunto quieres que un negocio salga mal déjaselo al estado pero bueno el negocio petrolero era tan generoso en ese momento que aún una empresa para estatal como pemex podía tener montones de ganancias el último gran ejemplo patético incluso en sus características que vimos de esto es el de venezuela o sea como una pésima administración pésima gestión del negocio petrolero de todas maneras le dejó a hugo chávez cañonazos millones billones de dólares que le permitieron creerse el cuento de que el socialismo que él proponía servía y ahí tienes a toda esa américa latina embobada con estas ideas creyendo que de verdad eso era una opción y levantándolo como el héroe bueno la historia ya se encargó de poner a hugo chávez en el absoluto bote de la basura problema es que tenemos un montón de gente perdón que los digan estos términos con alma con espíritu con vocación de indigente de pepenador digo hay gente que está viviendo en esa situación porque la vida lo ha puesto ya la fuerza pero hay gente que por su mentalidad quieren tener esa mentalidad de estar hurgando entre la basura y por eso siguen defendiendo a cuba y a hugo chávez y a maduro gobiernos regímenes que han hundido en la miseria a sus respectivos países entonces el petróleo es un negocio falaz aparte es un negocio que va de salida ya vamos british petroleum y otras grandes empresas petroleras internacionales están girando hacia las energías limpias no por una conciencia ecológica al planeta lo van a salvar los países capitalistas no por conciencia ecológica seamos honestos somos bien rudimentarios bien brutos para esto lo van a salvar porque en las energías limpias hay dinero hay negocio por eso lo van a salvar por eso incluso eeuu con todo y que es que donald trump se salió del tratado de parís pues sí con todo y la decisión de trump de abandonar el tratado de parís del protocolo de kioto y todo eso con todo y eso en los últimos cinco años en eeuu se han abierto más plantas de energías limpias y alternativas que de carbón porque porque hasta eeuu ya dio el giro pero lópez obrador sigue atorado en el paradigma setentero sigue pensando que la gloria nacional se tiene que basar en el petróleo o sea que petróleo y soberanía van de la mano se imagínense eso ni siquiera es un paradigma de los setentas es un paradigma de los treintas un paradigma cardenista pero del papá de tata cárdenas de lázaro cárdenas entonces estamos hablando de verdaderamente una cabeza atorada en el pasado bien por eso la urgencia de que funcione dos bocas porque lópez obrador está seguro que a partir de 2022 según su plan que empiece a funcionar la refinería de dos bocas méxico va a lograr estabilizar todas estas cosas que se han descompuesto porque porque él ha desviado cualquier cantidad de dinero de otros lugares de salud de educación y lo ha desviado hacia la industria petrolera entonces y aquí tenemos una situación muy interesante y la expectativa que tiene lópez obrador de que en ese momento pueda decirnos disculpen los problemas disculpen el sacrificio que tuvimos que hacer pero miren aquí tenemos ya el logro final el logro el logro obtenido la refinería funcionando la industria petrolera reactivándose la soberanía energética la prosperidad entonces piensa está convencido de que eso es lo que lo va a justificar delante de la historia y la realidad es que va a suceder todo lo contrario o sea ahorita no sé si han estado al pendiente de cómo van las cosas en dos bocas van muy mal ya ni siquiera estoy hablando de las cinco inundaciones que han tenido en esta temporada de lluvias o sea que hacen que para 2022 va a ser más fácil que los cocodrilos estén comiendo a los empleados de dos bocas a que eso esté produciendo gasolinas o combustibles la situación en dos bocas está verdaderamente trágica las empresas que estaban apoyando se han ido saliendo poco a poco porque están conscientes que no se puede con el paquete o sea que esa refinería no va a empezar a funcionar en 2022 y que va a salir muchísimo más cara de los 8 mil millones de dólares que el gobierno había planeado originalmente es decir que en resumidas cuentas va a ser nada más un tiradero de dinero normalmente para una refinería la pura planeación el puro diseño de la refinería se lleva cinco o seis años la refinería de dos bocas hace dos años no estaba no había ni siquiera un plano de cómo tenía que crecer apenas se publicó en las noticias esto de que el gobierno ya había hecho el contrato con las empresas sobre todo empresas como samsung o el jean no me acuerdo cuál de estas dos una empresa coreana y las empresas que iban a que van a surtir de maquinaria pero bueno vino toda una aclaración por parte de gente especializada que especificaron no 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 se firmó el contrato no se aseguró el contrato o sea apenas se estableció el acercamiento porque porque antes de que estas industrias puedan firmar un contrato de te voy a entregar toda esta maquinaria tiene que diseñarse la maquinaria específicamente para la refinería o sea esto no es como comprar refrigeradores o como comprar estufas o sea no son máquinas que ellos las hacen y tú vas ahí a una que la vez a me llevo esta esta me gusta quiero dos de esta y tres de esta no 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 estamos hablando de maquinaria de alta especialización que se tiene que diseñar de acuerdo a las características específicas de la refinería que se está construyendo entonces el proceso para que eso se haga se tarda si te va bien se tarda ocho meses diez meses a veces el puro proceso de diseño se llega a tardar un año o hasta dos años entonces de aquí a que se diseñen las máquinas se hagan los contratos las empiecen a hacer y las entreguen digo porque tú crees que las máquinas nada más las ensamblan y ya que ya las tienen prefabricadas a ver no son máquinas para fabricar tortillas estamos hablando de las máquinas que van a hacer operar una refina una refinería estamos hablando de máquinas que se pueden también llegar a tardar hasta dos años en ensamblarse son temas que lópez obrador simple y sencillamente no conoce desconoce por completo pero él tiene que tomar las decisiones entonces hay un hecho absoluto y definitivo en dos años o ya año y medio casi porque ya ya estamos a finales de dos mil veinte en año y medio dos bocas no va a estar funcionando de hecho me atrevo a decirlo a finales del sexenio dos bocas va a seguir en obra negra y ahí sí lópez obrador no va a tener a quién echarle la culpa que fue su idea ahí sí desde cero desde el principio fue su idea no se ha dado cuenta que esa que esa obra que ese proyecto va a ser su tumba un mausoleo de cuarta categoría de 4t literalmente va a ser la tumba de su prestigio político la tumba de su legado político o sea el emblema de lo que de lo que parece momento probablemente ya sea el sexenio más desastroso y más corrupto en la historia del méxico moderno y con santa lucía es un asunto similar y estamos hablando de un aeropuerto que tal vez tal vez lo tengan por lo menos en una etapa inicial y ya un poco funcional medio acabado para dos mil veintiuno que es el plan de la chance digamos que para dos mil veintidós que para las mismas fechas es decir que para cuando esté terminando esta parte central del sexenio y santa lucía tampoco va a funcionar porque porque el cruce que se da de rutas con el aeropuerto benito juárez aquí en la ciudad de méxico y hace inseguro el tráfico aéreo pesado bueno se acaba de anunciar hace más o menos tres semanas o casi un mes que ya es un hecho que las dos pistas de santa lucía no pueden funcionar al mismo tiempo solamente puede funcionar una o solamente puede funcionar la otra entonces por eso desde hace más o menos un año que los principales grupos de aviación las principales líneas aéreas o sea las líneas las grandes líneas aéreas le dijeron claro y directo al gobierno de méxico que no iban a hacer uso de las instalaciones de santa lucía y detrás de los grandes consorcios de aerolíneas todas las aerolíneas chiquitas las aerolíneas que generalmente transportan gente del interior del país a los grandes centros aeroportuarios como la ciudad de méxico para que sus clientes hagan transbordos o sea si tú vives en aguascalientes y vas a texas difícilmente vas a encontrar un avión directo de ahí para allá entonces tienes que venir a la ciudad de méxico y aquí tomar un avión de una aerolínea grande que vuela a texas entonces estas aerolíneas pequeñas y medianas necesariamente tienen que estar donde están las aerolíneas grandes porque la gran mayoría de sus clientes hacen transbordo entonces las aerolíneas pequeñas ya también dijeron si las aerolíneas grandes no van a santa lucía nosotros tampoco así de simple y porque no van pues por la simple y llana razón de que el mit el instituto tecnológico de massachusetts que es el que tiene digamos la instancia que se encarga de valorar y evaluar la viabilidad de este tipo de aeropuertos o sea para decir este aeropuerto si funciona como un aeropuerto internacional generalmente lo que se requiere es el aval de los especialistas del instituto tecnológico de massachusetts y ellos ya dijeron que no que el aeropuerto de santa lucía no cubre los requisitos y no funciona como aeropuerto internacional para lópez obrador ese es un problema fácil de solucionar o sea en su repito en su perspectiva rudimentaria de las cosas para lópez obrador dice nada más cuestión de no vamos a hablar con ellos o sea como si todo fuera cabildeo político el señor estaba acostumbrado que todo era la cuestión de tomarle el zócalo salinas recibieron en la nota salinas y ya o sea me puedo arreglar contigo porque porque te presiono porque te espanto porque la movilización social porque el pueblo bueno los pretextos que quieras el punto es que cabildeando 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 haciendo politiquería te convenzo y nos entendemos no o sea esto no es una cuestión técnica ya lo dijo río bueno en un comentario que merecía el premio nobel de la aviación los aviones no pueden chocar porque se repelen en ese nivel de pseudociencia andamos y esta es la lógica de la 4t hablamos negociamos esto no es técnico estos de intereses de dinero se están preocupados porque pueden perder sus privilegios porque el gran capital porque los grandes consorcios porque las oligarquías bla 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 toda esa perorata marxistoide o sea no no negociamos hablamos los convencemos que somos distintos ya no hay corrupción ya ya no nos estamos robando el dinero y van a ver que si van a querer volar pues no no hay hay algo que se llama realidad y que no puedes destruirla si te embarras contra ella te revientas si tomas más vuelo y más velocidad y más fuerza para chocar contra ella te va peor esa es la bendita cualidad de la realidad ahí está creas o no en ella y la realidad es que vamos imagínense en qué nivel está la realidad que había un cerro que no habían visto a ese nivel está su negación de la realidad ni siquiera habían visto un cerro que está ahí enfrente bueno la realidad es que ese aeropuerto no funciona como aeropuerto internacional por las rutas por la de la cercanía geográfica y la forma en la que están colocados ese y el aeropuerto de la ciudad de méxico el benito juárez que son dos terminales aparte entonces bueno jiménez espriu en su momento propuso una solución maravillosa no dijo bueno pues si el problema es que no puede haber tantos vuelos pues que no haya tantos vuelos que se hagan menos vuelos o sea el pobre señor no estaba enterado que todo esto de hacer otro aeropuerto era justo porque estaba creciendo la demanda y se necesitaba un espacio para mayor tráfico aéreo se le olvidó ese detallito jiménez espriu bueno así andaba el nivel de negación de la realidad pero entonces santa lucía es otro proyecto que nació muerto que nació sentenciado al fracaso y otro proyecto en el que el presidente no va a poder culpar a nadie más que a él mismo que fue su idea fue su obsesión fue su capricho pues su insistencia entonces estamos hablando básicamente ya para ir cerrando toda mi exposición estamos hablando básicamente de tres puntos tres detalles tres incisos en los que la imagen y el discurso de lópez obrador van a entrar en una fase de desgaste de desgaste muy fuerte y de desgaste que la oposición tiene que tomarlo en cuenta para poder presentar un proyecto viable y sobre todo un proyecto constructivo positivo para el país y estos tres puntos los repito los repaso uno que todo este discurso de había corrupción ya no sirve porque ya llevamos dos años de la actual gestión todo lo que ahorita desde hace rato pero vamos a darle chance desde ahorita todo lo que desde ahorita se puede señalar como hay corrupción hay corrupción hay corrupción si hay corrupción es tu gestión es tu gente y te recuerdo que tú eres el presidente con más poder que ha tenido méxico desde carlos salinas de gortal así que es tu responsabilidad y ahorita si es tu culpa antes podías decirle ok si no es tu culpa lo heredaste así de acuerdo eso nadie lo ha negado y nadie lo va a negar pero es tu responsabilidad porque tú eres el que está cargó ahora bueno no ahora ya se le puede decir es tu responsabilidad y es tu culpa porque tú eres el que lleva dos años administrando gestionando entonces ya no se vale ese discurso de es que la corrupción si la corrupción lo que quieras la corrupción terrible hay que eliminarla pero es tu corrupción porque tú eres el que gobierna y llevas dos años gobernando dos segundo inciso el mega mausoleo de cuarta categoría de 4t que va a tener lópez obrador como político y que se llama dos bocas porque al final de cuentas es un proyecto que no va a servir es un proyecto que se va a quedar ahí nada más el cascajo tal vez lo podamos implementar como parte del parque recreativo para los cocodrilos de la zona pues un proyecto que va a significar la tumba en todo sentido del que hubiera sido el posible legado de lópez obrador a la posteridad o sea el proyecto inservible aparte el proyecto caduco estamos hablando de un negocio que ya está caduco ahorita lo que había que invertirle era la industria petrolero perdón a las energías limpias no a la industria petrolero pero no o sea todo el dinero se fue para allá porque no hay dinero ahorita o sea y digo porque se fue sobre los fideicomisos lópez obrador porque no tiene dinero no es por otra cosa es porque ya no tiene dinero y porque no tiene dinero porque se lo está chupando pemex y se lo está chupando dos bocas entonces todo ese dinero desperdiciado al final del cuentas dentro de dos años en 2020 año y medio 2022 va a ser evidente que se desperdició para nada que se dejó morir gente en la pandemia que se se saqueó se desmanteló al sistema de salud cuando estábamos enfrentando una pandemia para nada que se dejó morir a niños con cáncer porque ya no hubo medicinas porque ya no hubo quimioterapias porque ya no hubo tratamientos para nada o sea todo este discurso de disculpen los problemas disculpen los sacrificios aquí está el esplendor petrolero mexicano no va a existir no se va a lograr todo ese sacrificio fue para nada y a partir de 2022 va a ser evidente y con santa lucía una situación muy similar no tan drástica no no es el proyecto que esté chupándose todo el dinero como si lo está chupando todo lo que tiene que ver con el petróleo pero es una situación en la que también va a hacerse evidente el completo desatino la pésima decisión el fracaso rotundo de los proyectos de lópez obrador y estamos hablando de dos proyectos en los que no va a poder echarle la culpa a nadie porque desde su origen fueron sus proyectos entonces vamos a entrar en la fase de desgaste de la imagen del presidente en la fase de desgaste de su discurso estos dos años intermedios del sexenio que literalmente lo van a convertir en gran medida en un cadáver político durante los dos últimos años del sexenio o sea verdaderamente ahí es en donde más me parece que se va a exhibir que realmente no hubo planación que no había estrategia que no había una mente maquiavélica manipulando las cosas sino una permanente manía por improvisar ocurrencias no importa que fueran contradictorias si decía una cosa un día podía decir lo contrario al día siguiente porque porque sus incondicionales de todas maneras le aplauden pero bueno al final de cuentas son los dos años críticos para el sexenio de lópez obrador los dos años en los que corre el riesgo de desgastarse hasta quedar hecho polvo claro puede no pasar podría ocurrir un milagro en que el tipo cambiara que de repente alguien lo hiciera entrar en razón y tomara decisiones para dar un giro pero yo no creo que vaya a pasar honestamente yo no soy optimista al respecto entonces creo que ahí es nuestra urgencia nuestra obligación nuestra necesidad como sociedad civil estar listos una para tomar las acciones que mantengan a méxico activo funcionando en la medida de lo posible pero dos para hacer propuestas proponer opciones alternativas viables razonables sensatas y sobre todo positivas que le aporten algo al país obviamente tenemos que pensar en términos de términos de estadista ya que en la presidencia no tenemos a uno la sociedad civil tiene que asumir ese papel y por ejemplo si en un momento dado logramos convencer a la gente de morena en las cámaras de que cambien de opinión y empiecen a hacer cosas bien hay que hacerlo no podemos cometer el mismo error o el mismo no no es error el mismo crimen que cometió el lópez obradorismo durante tantos años de no te voy a dejar o sea lo que hicieron con fox lo que hicieron con calderón lo que hicieron con peña nieto no te voy a dejar que tengas éxito aunque te lleves a los mexicanos entre los pies no te voy a dejar que tengas éxito para poderte ganar la próxima elección ese es un nivel de mezquindad criminal y no podemos ni siquiera no debemos rebajarnos a eso si en un momento dado podemos presionar poner a las cámaras esto va a ser más bien con las cámaras no con la presidencia pero podemos poner entre la espada y la pared a las cámaras para que hagan las cosas bien y le empiezan a hacer las cosas bien por el amor de méxico y por la gente más vulnerable y la gente que más está necesitada y sufriendo tenemos que hacer o sea tenemos que estar recordando todo el tiempo a el país a la clase política que ahorita están haciendo las cosas mal y que hay que cambiar y si los hacemos cambiar en este momento por favor hay que hacer no podemos jugar a eso de no 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 hay que fregarlos para que se hundan y en el dos mil veinticuatro traemos el cambio no eso fue lo que hizo lópez obrador y eso le está costando al país muchísimo le está costando incluso vidas no no podemos ser así de todas maneras los tres grandísimos proyectos de lópez obrador están condenados al fracaso hoy hablé de dos específicos santa lucia dos bocas y aparte todo este discurso está entrando en su fase de desgaste así que no veo la manera en la que él vaya a poder rescatar su imagen cualquier historiador que haga un análisis rápido fácil y mínimamente riguroso de lo que pasó en méxico ya fíjense ya lo estoy diciendo en tiempo pasado de lo que pase en méxico en este sexenio de dos mil dieciocho dos mil veinticuatro simplemente iba a sentenciar que tuvimos al peor presidente de la historia del méxico moderno pero bueno nuestro papel como ciudadanía es intentar corregir desde ahorita desde ya así que bueno gracias por este espacio gracias por poder colaborar en este sentido con este esfuerzo que se está haciendo por poder poner ahí un granito de arena y bueno seguirle echando ganas a seguir adelante con esto y le regreso la palabra en este momento a denis por si hay comentarios o preguntas y respuestas que podamos tomarnos unos minutos más para esto gracias muchísimas gracias sirven ahora holguita te va a hacer una pregunta llegaron una cantidad de preguntas y de comentarios la gente está muy contenta con tu participación holguita por favor adelante gracias muchas gracias pues muchísimos comentarios sirven encantados encantados por tu forma tan maravillosa de hacer análisis y alguna una de las preguntas que me ponen aquí es cómo ve irving el panorama en las relaciones eeuu méxico a partir de la probable victoria de raiden en las elecciones estadounidenses y cómo se explica el fenómeno de obradoristas pro pro trump bueno vamos por orden creo que el panorama se le puede complicar a lópez obrador con biden como presidente de eeuu porque en cual con cualquiera de los dos era complicado sobre todo por los términos en los que se reconoció renegoció renegoció el tratado de libre comercio lo que antes era el el telecán que ahora es el temec los términos en los que se negoció y que las políticas energéticas en méxico violentan esa normatividad es decir no permiten la libre competencia entonces méxico va a tener problemas por ahí pero hay una diferencia trump en ese sentido es un tipo de político muy parecido a lópez obrador por lo menos en un aspecto también me encanta improvisar es más veleidoso o sea es un político más enfocado en las cosas que él percibe como lo que le conviene en el momento y que por lo tanto no se obliga a sí mismo a ser riguroso en los aspectos legales se está viendo no creo que eso ni lo tengo que explicar es esperarse que biden y los demócratas sean un poco más apegados al texto más apegados al espíritu de las reglas al espíritu de la ley vamos a llamarle así entonces en caso de fricciones que puedan haber por este tipo de situaciones con el temec si va a ser mucha mayor la presión de un gobierno demócrata de biden y su equipo para que méxico haga las cosas como están escritas como las tiene que hacer probablemente le van a tener menos paciencia a lópez obrador en ese sentido hay otro tema también hay grave que es el del narcotráfico que bueno es evidente que lópez obrador siempre sencillamente ha renunciado a confrontarse de manera abierta con los cárteles y bueno eso es algo que tarde o temprano no le va a gustar a eeuu ahí por la simple razón de que compartimos una frontera enorme no digo que la más grande porque bueno la de canadés todavía mayor pero compartimos una frontera enorme con los eeuu entonces esto es un problema el narcotráfico el narco en méxico es un problema de impacto internacional entonces también es muy probable que tarde o temprano trump o biden ahí daría igual venga un jalón de orejas fuerte y solamente que mi muy personal opinión es que con los demócratas este jalón de orejas sería más duro o sea le tendrían menos paciencia serían más intransigentes y sobre todo porque si fue muy evidente en otros momentos no ahorita en el proceso electoral pero si en otros momentos si fue muy evidente la preferencia de lópez obrador por trump y el desdén por biden entonces creo que se le puede complicar o sea sería más complicada más bien vamos a decirlo así sería más complicada la relación con biden que con trump ahora porque de repente tenemos a un buen porcentaje de la izquierda mexicana defendiendo a trump bueno que les puedo decir los milagros del capitalismo no o sea es increíble y lo peor del caso es me encanta no tienen idea cómo disfruto cuando leo en las redes sociales la superioridad moral con la que argumentan la superioridad moral con la que nos dicen están ardidos ponte vaselina te quitaron tus privilegios etcétera o sea no son capaces de verse en el espejo ustedes se lo hubieran imaginado la izquierda mexicana bueno un sector no todo por la izquierda mexicana defendiendo a donald trump bueno eso es lo que se provoca cuando existe algo que se llama fanatismo que el fanatismo por definición pasa por un suicidio de las neuronas pasa por una renuncia a ser un ser racional pasa por la vocación de no analizar las cosas con rigor y simple y sencillamente rendirte a lo que diga el caudillo dejarte seducir por el caudillo les recomiendo una novela buenísima enrique serna novelón o sea parte de que es muy amena la narrativa muy fácil de leer es un es un librote es un ladrillote pero es muy fácil de leer muy bien documentada se llama el seductor de la patria y es sobre el lópez del siglo 19 sobre antonio lópez de santana novelón por donde el autor enrique serna retrata de una manera increíble como son este tipo de caudillismo seductores que hacen que la gente simple sencillamente se comporte de un modo completamente irracional y lo están viendo de veras disfruten el show porque esto no lo van a ver en cualquier momento de la historia o sea el barcelona de messi y la izquierda mexicana hablando bien de trump son espectáculos que no se van a ver dos veces en el siglo así que disfruten lo ahorita y todo bueno lo del barcelona de messi no eso a mi respeto yo soy un hincha del barça visca barça pero bueno independientemente de eso con relación a lo otro es resultado del fanatismo muchas gracias irving este mira te quiero platicar que ahorita tenemos literalmente centenas de personas presenciando tu plática y no es para menos porque ha estado de poca está buenísima y quiero nada más mencionarte esta es una más que nada es una opinión y pregunta y podemos ir hasta consejo con tu visión si en sí por méxico tú sabes que hemos luchado por unificar a la sociedad para que juntos propongamos y busquemos el sí el cómo se pueden hacer las cosas cómo pueden mejorar con una visión de futuro propositiva moderna y no viendo el récord el retrovisor y si por méxico es un esfuerzo que yo estoy muy animado y porque tiene en muy poca vida se lanza el 20 de octubre y la próxima semana el 10 verdad en denis el 10 va a haber la convención nacional donde voy a hacer un anuncio aquí entre amigos donde denis va a ser la coordinadora la moderadora del evento un evento muy importante porque van a estar más de 500 instituciones de la sociedad civil porque van a estar este pues los mayores los partidos políticos se les invitó para que escucharan la agenda ciudadana y se comprometieran y van a estar presentes ahí no no es con exigencia no no al revés verdad hay como le hago para que tú no vente para acá porque ahora vamos a ser muchos pero no somos los suficientes todavía somos quizá 100 mil personas y necesitamos llegar a muchas a 10 millones de personas registradas activadas localizadas geográficamente porque la primera meta va a ser el 2021 porque el único cambio que vemos factible es detener por medio del congreso ahora dicho todo este rollo que me acabo de aventar quiero preguntarte hay un deterioro o sea en lópez obrador y a méxico le entró la enfermedad italiana no un franco deterioro entonces el problema que estamos viviendo todos es que la destrucción va más rápido que la contención y eso es muy grave verdad o sea cada día se le ocurre algo al presidente y si por méxico estamos metiéndole toda la fuerza para organizarnos como sociedad porque no vemos de dónde claro vamos a trabajar con los partidos porque tienen la licencia para manejar y ellos son los que pueden hacer las cosas en las elecciones la pregunta es y llegó la pregunta es que en qué nos debemos enfocar en sí por méxico en tu perspectiva para tener éxito en el 2021 y qué errores con tu conocimiento histórico y analítico debemos evitar para para no tener un fracaso para no tener un fracaso fuerte qué es lo que ves tú el enfoque prioritario de un movimiento porque no es una organización es un movimiento y qué errores debemos de evitar para no tropezarnos yo creo que no nos vamos a tropezar pero lo veo con optimismo siempre porque es un reto ok bueno el objetivo ya lo mencionaste el objetivo es 2021 aquí si no hay vuelta de hoja el objetivo fundamental de todo esto tiene que ser creo yo tiene que ser que el lópez obradorismo no refrende la mayoría en las cámaras en 2021 para qué para qué para obligarlos porque van a seguir siendo el grupo en el poder eso es inevitable pero si la oposición recupera la mayoría en las cámaras tenemos entonces la posibilidad digo apenas es una posibilidad no es garantía pero es la posibilidad de entonces obligarlos a hacer política y bueno ahí será también el reto retarlos a que se haga política de buen nivel lo que mencionaba un poco hace rato no ponerlos contra la espada y la pared a que también hagan las cosas bien entonces el objetivo punto simplemente es eso 2021 quitarle la mayoría en el congreso en las dos cámaras a lópez obradorismo eso nada más no hay otro objetivo o sea ahorita por como están las cosas dadas en el país tú lo has dicho no hay manera de contener el proceso de destrucción institucional que estamos viviendo no hay manera de revertir las decisiones que ya se tomaron entonces una de las cosas fundamentales en todo proyecto en toda empresa de la índole que sea es algo que se llama sensatez y que consiste en plantearte cosas que son posibles que son verosímiles que sí se pueden lograr entonces no hay que perder de vista este objetivo fundamental que es la selección de 2021 ¿qué es lo que se debe evitar? a toda costa lo que se debe evitar es y Venezuela en este sentido todos mis amigos venezolanos o mis contactos venezolanos me lo machacan casi a diario no cometan el error de Venezuela de tener una oposición fragmentada o sea hubo cualquier cantidad de momentos en que el régimen de Maduro o de Chávez incluso podía haber sido derrotado pero no se pudo porque la oposición llegó fragmentada entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? las organizaciones de la sociedad civil aquí el problema que tienen yo entiendo ya sabía ya habíamos platicado esto como el proyecto de CIPOR México es aglutinar a la mayor cantidad de grupos de la sociedad civil para hacer una sinergia con este objetivo hacia 2021 la bronca es que aquí vienen a entrar un montón de asociaciones con que vienen de orígenes muy distintos y que por lo tanto en su vida individual en su vida particular como asociación tienen agendas muy bien definidas tienen que entender que si por México no es el ring en donde deban pelearse esas agendas les voy a poner aquí enfrente así en las narices de una vez un tema que genera muchísima controversia en esto el tema del aborto de la legalización del aborto porque es un tema en el que la lucha la guerra ideológica entre los grupos pro vida y los grupos pro aborto es durísima este tema debe quedarse completamente fuera de la agenda de sí por México así se los digo debe quedarse completamente fuera de la agenda ¿por qué? porque es un factor que potencialmente puede generar fricciones que puede destruir el esfuerzo que se está haciendo yo sé que hay gente para quienes en su perspectiva religiosa o su perspectiva moral ese es un tema gravísimo sí está bien o sea yo no me voy a meter con las creencias de nadie me parece que cada quien tiene derecho a tener su propia postura eso está bien la constitución nos da ese derecho a todos pero si tú tienes una idea moral o si tú tienes una idea religiosa en relación al aborto o en relación al tema que sea la eutanasia los matrimonios homosexuales etcétera este tipo de temas eso por favor trabajalo en tu organización que para eso es supongo que parte para eso la hiciste o la hicieron quienes lo hayan hecho trabajenlo ahí inculquenlo en su familia inculquenlo en sus templos inculquenlo en los espacios donde se desenvuelven no lo traigan así por México porque aquí se van a encontrar con otro tipo de grupos que pueden tener una opinión completamente diferente pero que lo único que se coincide es en la perspectiva de que hay que ponerle un freno al opresobradorismo entonces por favor los grupos de la sociedad civil que se están integrando aquí tienen que entender que todos esos temas en sí por México o sea ojo con lo que voy a decir en México son importantes se van a seguir discutiendo y no se preocupen se van a seguir discutiendo eso es inevitable así que tiempo para discutirlo no sobra no se preocupen tiempo para discutirlo repito no sobra pero específicamente si por México no es todo México es un es un conglomerado de grupos que está tratando de definir un objetivo específico ya lo mencionaste tú Paco ya lo acabo de mencionar yo es 2021 es la elección de 2021 entonces hay que concentrarse nada más en eso todos estos temas que pueden ser de las agendas particulares de cada grupo pero que pueden ser factores de fricción tenemos que hacer el esfuerzo de dejarlos de lado por lo menos en lo que en lo que compete así por México dejarlos de lado para poder concentrarnos todos en ese único objetivo repito se los prometo ya tendremos tiempo para pelearnos por lo otro cuando sea el tiempo el momento el lugar y estén las condiciones adecuadas para eso nos agarramos el chongo y lo discutimos sabroso y vemos que podemos hacer entre todos para seguir ofreciendo alternativas buenas para el país en ese momento no se preocupen repito nos va a sobrar tiempo y vida para esas discusiones ahorita el aquí y el ahora en sí por México no se puede dar el lujo de arriesgarse a una fractura por ese tipo de temas entonces ahí está una primera parte un primer nivel de cosas que se tienen que evitar otro nivel el otro nivel está en los partidos políticos no sé si ahorita hay entrado gente del PAN del PRI del PRD o de otros partidos políticos si entraron pónganme atención a ver aquí es a donde los partidos políticos están en frente de un reto histórico y les voy a decir así con todas sus letras muchos de los problemas que estamos pasando en este momento con López Obrador en la presidencia si no es que todos es culpa de ustedes es culpa de la manera en la que han funcionado los partidos políticos como instituciones que en muchos momentos han sido absolutamente disfuncionales y se han dedicado a defender sus intereses y no los intereses del pueblo no los intereses de la gente entonces a ver va siendo hora de que entiendan el reto histórico que tienen ahorita en esta que es la coyuntura política social económica y hasta sanitaria más grave que ha enfrentado México en cualquier cantidad de décadas entonces los partidos políticos tienen la obligación de comportarse a la altura de estar a la altura de las necesidades de México y eso pasa por estar dispuesto a ceder lo que llamamos el voto útil la condición ideal sería que los partidos de oposición llegaron cohesionados en un frente amplio claro está todo este discurso de pero es que como mezclas la izquierda con la derecha a ver señores la geometría política eso de izquierda y derecha es de los 60's de los 70's ya está caduco el concepto en todo el mundo cada vez son más normales las coaliciones en donde entra de todo porque al final de cuentas de eso se trata la política de sentarme a discutir con el que piensa distinto para encontrar el punto intermedio entender que la razón no la tengo nada más yo la razón al final de cuentas tiene que ser una una convención social un pacto consensuado entre todos y así como voy a exigir tengo que ceder entonces la mejor alternativa para hacer política ahorita es en grupos amplios que integren cualquier cantidad de espectros ideológicos tal vez nada más dos tal vez veinte lo que sea y que desde allá adentro ya se genere esta discusión política pero discusión de buen nivel discusión que busque soluciones no discusión que busque complicidades discusión que busque soluciones en función de las necesidades reales de la gente entonces los partidos políticos tienen ahorita ese reto hacer el esfuerzo de llegar como frente amplio y si no se puede donde no se puede tener tener las agallas de admitir en este distrito electoral al que hay que apoyar es a este porque es el que tiene las posibilidades reales de ganar apoyarlo voto útil ni modo si no les voy a decir pero hay partidos por los que a mí me dolería votar profundamente porque he tenido mis ideas políticas mis filias mis fobias como cualquier otra persona pero si en un momento crucial hay una cuestión de voto útil tenemos que entender vamos a decirlo en buen mexicano que ahorita el horno no está para bollos es como el otro tema o sea ahorita lo que implica sí por México no está para ponernos a discutir estas agendas controversiales que podrían causar fracturas hay que concentrarnos en una cosa a nivel de partidos políticos es lo mismo hay que concentrarnos en esa misma cosa la elección de 2021 entonces si pueden llegar en coaliciones estaría perfecto mejor que nada como frente amplio eso sería sensacional con candidatos únicos de dos o de tres partidos o de cuatro eso sería increíble si no se logra bueno por lo menos tener las agallas tener el valor tener la entereza moral para decir lo que ahorita necesitamos es que gane la oposición con todo el dolor de mi corazón me duele pero ni modo es el reto que me está exigiendo ahorita el país apoyar al candidato que realmente puede ganarle a Morena y a sus cómplices entonces es un reto tremendo ya sé que va en contra de la genética de muchos de un partido político porque un partido político no se crea para eso es obvio es lógico pero ni modo llegamos a esto y llegamos repito perdón que sea tan directo llegamos justamente por todos los errores que se han cometido al interior de los partidos políticos de la vida política nacional o sea no estamos aquí por accidente no nos cayó un cometa o sea toda la problemática que tenemos surgió de nosotros como sociedad y de nosotros como partidos políticos pues ni modo hay que asumir nuestra responsabilidad en ello y si es necesario en un momento dado tomar medidas drásticas es decir voy a tener que apoyar extraoficialmente clandestinamente pero voy a tener que apoyar a un candidato de otro partido ni modo en este momento hay que hacerlo por México y digo bueno México es un país tan complejo que en algunos casos habrá que apoyar a unos y en otros lugares habrá que apoyar a otros así que la situación de todas maneras se va a empatar pero es momento de anteponer los intereses de México por encima de los intereses particulares y esto aplica repito para los dos niveles para los grupos de la sociedad civil yo sé que para muchos de ustedes hay temas bien graves bien delicados que implican asuntos religiosos asuntos espirituales asuntos morales por el momento lo que nos reúne en este momento aquí es un asunto que está por encima no en cuanto a la escala de valores pero si en cuanto a la urgencia está por encima de todas esas agendas particulares entonces hay que tener la interesa de dejar de lado tantito nuestros intereses concretos para anteponer el interés general de todo el país y eso va también para los partidos políticos el objetivo es llegar cohesionados a 2021 enfocar bien el voto útil en 2021 arrebatar la mayoría en las cámaras y evitar que la oposición se fracture denis voy yo guadalupe por favor le vamos a hacer yo creo que una pregunta más porque ahora sí se nos pasó el tiempo volando y hay una cantidad de comentarios bárbaros adelante guadalupe irben muchísimas gracias ha sido muy interesante toda tu plática yo leí el seductor de la patria de enrique serna y de verdad sí es un libro que te agarra y describe a Santana lo describe como ser humano con sus con sus cualidades y con todos sus efectos pero lo describe muy bien es una historia novelada muy buena mi pregunta concreta es he oído de los expertos que que dicen que estamos todos concentrados en el presidente López Obrador lo que dice todo el tiempo en las mañaneras y todo el tiempo recarga recarga el cochinero que le dejaron pues votaron por él porque había corrupción él tiene la obligación de quitar la corrupción pero no la quita yo creo que la fomenta porque además ha justificado a varios o a muchos de de sus de de sus gentes más cercanas en donde se se ha visto que hay corrupción ahora cómo podemos en qué nos debemos de enfocar en él si él no va a estar en la boleta porque ese es un asunto nos tenemos que enfocar en la gente que está trabajando y cuestionar y darle seguimiento a qué es lo que están haciendo porque también se nos olvida qué pasó el avión pues lo rifaron pero no rifaron el avión qué está pasando con el avión qué está pasando con tantas cosas que que no le damos seguimiento y la gente este tenemos poca memoria lo dejamos pasar si bien nos tenemos que concentrar hacia el 2021 para que se una a la oposición también tiene que haber una estrategia de evidenciar a la gente que trabaja con él en las secretarías en los gobiernos en las alcaldías yo creo que hay que darle seguimiento a lo que están haciendo para evidenciar lo que está lo que está mal hecho lo que está bien hecho pues es su obligación ¿no? Claro mira sí hay una discusión en relación a qué haces con todo el discurso o sea este problema de la mañanera o sea esta réplica de lo que fue el aló presidente de Hugo Chávez como mecanismo de adoctrinamiento hay algo muy cierto no se le tiene que estar dando réplica a todas las tonterías o cuentos o mentiras que el presidente dice ahí pero también hay otra realidad no podemos perder de vista lo que hace el presidente porque pues es el presidente o sea no es mi vecino digo si yo no me quiero fijar en lo que hace mi vecino bueno pues no me fijo y ya o sea nadie se muere por eso pero aquí estamos hablando del presidente o sea guste o no la persona más importante del país entonces el punto está el secreto está en esto creo yo lo que no debemos hacer es bailar al ritmo de López Obrador es decir dejar que él ponga la agenda que de hecho es también una idea muy rara que él tiene o sea donde se nota realmente poco oficio político o sea de los grandes políticos o de los grandes estadistas que podemos identificar ahorita en el mundo voy a poner un ejemplo muy simple Angela Merkel en Alemania o en Nueva Zelanda yo no veo ni remotamente a dos personas intentando controlar la agenda pública están enfocados en lo que tienen que hacer punto procuran hacerlo de la mejor manera posible no están obsesionados con el control de la agenda pública López Obrador tiene una idea muy rara de eso por ejemplo cuando empezaba la cuestión de la pandemia y se estaba llegando al primer panorama de encierro a aquellas épocas en las que mi primo lejano decía es solo un mes es hasta el 19 de abril era la primera fecha que pusieron como límite miren lo estamos hablando ya en diciembre a punto de llegar al día de la revolución en ese momento López Obrador dijo que pues que claro que no iba a dejar de dar las mañaneras porque como iba a dejar de hablar o sea ese hueco que iba a dejar lo iban a aprovechar los conservadores literalmente para quitarme el gobierno o sea que idea tan rara digo Churchill se aventó todos los discursos durante la segunda guerra mundial desde un búnker y sin internet pues bueno digo no no entiendo como es posible que el señor no entienda que ahorita existen cualquier cantidad de recursos de comunicación pero bueno entonces en su idea esta idea que es populista no es una copia de Hugo Chávez en realidad es nada más un paradigma del populismo esta necesidad de controlar la agenda pública y de hacerlo por medio de este espectáculo este circo matutino entonces lo que no tenemos que hacer es caer en el error de ponernos a hablar de lo que él habla o sea por ejemplo bueno de la rifa ya podemos hablar de la rifa que ya podemos estarla embarrando que farsa que engaño que trampa corrupción o sea ahora sí podemos hacer eso en el momento no tenía absolutamente ningún sentido estarle dando vuelo con el tema de la rifa porque evidentemente lo utilizaba para desviar la atención de los grandes problemas del país y en eso nosotros tenemos que seguir insistiendo es decir tenemos que hablar de lo que está haciendo el presidente porque es el presidente o sea y eso eso sería igual aunque tuviéramos al mejor presidente del mundo bueno ahorita que Jacinta Ardem ahí en Nueva Zelanda se digamos tuvo su momento de fama internacional por tener el mejor el mejor manejo que ha habido en el mundo de la pandemia bueno Nueva Zelanda tenía la ventaja de estar aislado digo si Australia está aislado del mundo bueno Nueva Zelanda está aislada de Australia entonces era un poco más fácil pero de otras maneras no se puede negar que ella lo hizo muy bien y bueno entonces hay que estar hablando de eso también o sea tengas un buen presidente un mal presidente es el presidente hay que estar hablando de él y siempre esto no lo entiende López Obrador nosotros nos toca recordárselo hay que estar hablando siempre en sentido crítico a un político no se le aplaude una porque si hace las cosas viene su obligación dos porque si regala dinero es de mis impuestos entonces con la pena no está regalando dinero nos lo está devolviendo así que de un político no se habla bien a un político siempre se le debe criticar siempre se le debe estar retando a que haga a que mejore a que haga las cosas mejor a que las justifique mejor a que sea transparente este tema es fundamental bueno todo eso que no le gusta a nuestro actual presidente pero entonces no debemos dejar de hablar de él es el presidente lo que no debemos hacer en ese hablar de él es hacerle juego a los temas con los que nos intenta edulcorar la vida en las mañaneras tenemos que estar sistemáticamente recordándole las cosas que se están haciendo mal y tenemos tanto de que hablar o sea digo no sobran temas de lo que se está haciendo mal entonces tenemos que mantener esta actitud crítica y cuando llegue el siguiente gobierno así llegue un gobierno radicalmente distinto que empiece a hacer las cosas bien debemos seguir manteniendo esa misma actitud crítica digo pocas cosas me dan tanta pena como algunos moneros monero hernández por ejemplo arroba monero hernández o sea que durante tantos años disfrazados de críticos del sistema y que al final nada más resultaron fieles de una secta que ahora o sea no entiendo cómo no se mueren de vergüenza de ahora haberse convertido en esbirros de un sistema voceros del poder o sea neta hace 10 años se habrían ofendido y me habrían retorcido el pescuezo si les hubiera dicho tú te vas a acabar convirtiendo en un lacayo del poder no no como crees mis respetos en ese sentido para Magú un monero que toda la vida criticó durísimo a priistas y panistas por igual y ahorita que está López Obrador ha mantenido su idea crítica que entiende que lo suyo es eso nosotros también tenemos que entenderlo así siempre críticos venga quien venga tenemos que mantener esta misma postura de hecho una de las cosas más valiosas que puede aportar toda esta efervescencia social que por ejemplo que en un momento dado culmina en la integración de un bloque como el de Sí por México es que es algo que se deberá seguir haciendo siempre no va a tener sentido que llegue otro tipo de gobierno que aunque hagan las cosas bien nosotros nos relajemos y dijimos ah que buena onda ya ganamos ya triunfamos ahí se ve no 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 estos espacios tienen que seguir activos y tienen que seguir poniendo en jaque a los políticos del color que sea del partido que sea que esta es la manera en la que tenemos que aprender como sociedad a ser más exigentes y a que los políticos nos escuchen pero bueno entonces hay que hablar de él ni modo es el presidente y está haciendo muchas cosas mal hay que hablar de él pero no hay que hablar de lo que él quiere no hay que bailar al son de la mañanera hay que poner nuestra propia agenda ciudadana entonces por eso por ejemplo me invitaron en esta página de observatorio ciudadano ahí lo pueden buscar en internet observatorio ciudadano méxico o en twitter estoy colaborando con ellos con un par de publicaciones a la semana y justamente mi columna se llama contra agenda y le puse como subtítulo la otra agenda del otro gatel porque mi apellido de repente se hizo popular no precisamente gracias a mí sino por un pariente que las ramas de la familia por si alguien tiene la duda y lo preguntó que si somos parientes si somos de la misma familia efectivamente claro es un apellido muy raro en todo el mundo así que no no hay mucha diferencia pero la familia se separó en 1492 con la expulsión de judíos de España entonces un bloque se salió de España otro se quedó ahí él viene del bloque que se quedó allí yo vengo del bloque que se salió entonces somos parientes como por 500 y tantos años de antigüedad pero bueno la misma familia a fin de cuentas el caso es que así se llama mi columna contra agenda la otra agenda del otro gatel porque mi premisa es esa tenemos que estar insistiendo en los temas que él no quiere tocar en las mañaneras en las cuestiones en los puntos en los incisos que él trata de evadir y que nos vende o que nos trata de meter otra agenda su agenda porque quiere controlar la agenda pública y no se lo debemos permitir la agenda pública la tenemos que poner nosotros la sociedad civil para que él mismo el presidente se vea obligado a respondernos que no tiene nada de raro eso es lo que deben hacer quiero pensar es lo que hacen todos los presidentes en el resto del mundo entonces nosotros también tenemos hay que meterle presión para que él también lo haga gracias Irving este ha sido muy interesante tu presentación muy profunda yo te quería decir primero que nada este gracias por acompañarnos segunda retomando un poquito de algo que dijo Guadalupe y Francisco siento que aquel que no sirve no vive para servir no sirve para vivir eso en cualquier trinchera de la vida no importa si es política o es la tu vida diaria creo que siempre debemos servir y basándome en eso tú dijiste también que no nos digamos al presidente y demás yo que también creo más que al presidente sus ideas ¿no? porque criticar al presidente no es el tema y creo que es el presidente con mayor acaparamiento mediático que ha habido en la historia y creo que de cualquier parte del mundo este porque todo el día está en los medios ¿cómo puedes hacer para bajar eso y subir a esta agenda ciudadana que todos tenemos propositiva constructiva digo yo soy crítica pero propositiva normalmente y constructiva ¿cómo hacemos para lograr eso? y justo en este ambiente de Sí por México que es una suma de voluntades y de ánimos por un país que sí todos queremos claro y bueno sí gracias por la precisión que hiciste muy buena porque sí efectivamente obviamente cuando hablo de hablar del presidente pues sí no me refiero a que no se sabe vestir ¿no? digo es cierto no se sabe vestir pero bueno eso es completamente secundario o sea si no se supiera vestir pero hiciera las cosas bien no me importaría que fuera un fachoso de lo que se trata no es de hablar de que no volé los zapatos sino de las ideas o y todavía peor de las acciones ¿no? gracias por esa precisión porque sí es importante claro pero creo que todos lo estamos entendiendo ¿no? es la crítica no es al individuo no nada más es al individuo en un momento dado sino más bien a todo lo que representa como presidente o sea no como Andrés Manuel sino como presidente que últimamente es lo que nos está afectando ahora híjole ¿cómo le hacemos para poder competir con ese bombardeo mediático que él maneja? bueno una cosa tenemos internet gracias a Dios tenemos internet o sea esto hace 100 años era habría sido una rifa ¿no? hay que tener nuestra imprenta clandestina nuestra distribución de panfletos clandestinos y bueno en el momento que nos agarrara la policía ¿no? bueno pues ya vale no ahorita tenemos la ventaja de que estamos en una época en donde la información se maneja de manera caótica que eso no necesariamente es bueno pero tiene la ventaja de que entonces ya no no puede haber un control absoluto por parte del gobierno entonces una tenemos que seguir aprovechando este tipo de espacios tenemos que construir y reforzar mucho este tipo de espacios claro aquí el impacto es limitado o sea bueno lo que nos decía Paco hace rato ¿no? que tenemos a 100 mil bueno tendríamos que tener a 10 millones nos faltan 100 por cabeza todavía ¿no? y bueno y obviamente esos 100 mil no están aquí ahorita entonces que hay cientos no miles entonces pero bueno son espacios que se deben seguir cultivando tenemos que aprovechar los blogs tenemos que aprovechar YouTube tenemos que aprovechar todos estos formatos que nos dan las redes sociales o sea ahí sí digo yo creo que ya hay gente integrada así por México que son especialistas en el manejo de redes sociales si no los hay búsquenlos y si sí los hay busquen más porque quienes manejan bien este tipo de estrategias o sea obviamente son los que saben cómo alcanzar mayor público esto va a ser fundamental Whatsapp eso me sorprende cómo está funcionando Whatsapp o sea creo que dentro de todo este panorama de redes sociales Whatsapp es el arma más digamos más interesante porque hay un video interesante y lo mandas por Whatsapp a tus cadenas de contactos cada quien tiene sus otras cadenas y entonces esto corre de una manera sensacional textos por ejemplo a veces me han llegado mis propios hilos de Twitter ya en copias de captura de pantalla o transcritos al formato de Whatsapp pero bueno Whatsapp como última herramienta o sea un TikTok un video de YouTube una transmisión en video de Facebook un hilo en Twitter cualquier cosa que se haga en cualquier red social de repente el medio de mayor transmisión que hay es Whatsapp entonces tienen que estructurarse bien estas redes y creo que creo que en términos generales eso ya se logró ese paso ya se dio pero al final de cuentas me he percatado que muchos de los grupos que vienen a confluir aquí en el Sí por México son grupos que empezaron como redes organizándose por Whatsapp entonces se tiene esta ventaja de que ya hay práctica ya hay experiencia con esto pero bueno entonces ahorita el objetivo es explotar internet aparte tomen en cuenta esto anótenlo por favor esta cuestión de la pandemia esta cuestión de la crisis sanitaria que nos obligó al encierro hizo que internet cobrara mayor relevancia en la vida cotidiana de una gran cantidad de gente o sea gente que estábamos acostumbrados a salir y hacer un trabajo de repente lo estamos haciendo todo en línea o sea nos virtualizamos nos deshumanizamos un poco en ese proceso ni modo si no fue agradable pero eso ahorita hace que las redes sociales tengan más peso que el trabajo en internet tenga más importancia entonces hay que seguirlo explotando hay que seguirlo aprovechando este es un espacio un mundo virtual un foro en donde el gobierno no puede todavía no puede limitarnos le falta mucho muchísimo no lo va a poder hacer en cuatro años más de llegar a una condición como la que si hay en Corea del Norte por ejemplo que hay un control absoluto de eso pero para que Corea del Norte haya llegado a eso tuvo que pasar muchísimo tiempo en una dictadura literalmente durante varias décadas entonces este es un espacio que tenemos que seguir aprovechando hay otro tipo de estrategias que yo nunca fui un gran partidario de las manifestaciones en la calle yo en ese sentido era muy muy fan muy seguidor de Tomás Mojarro lo recordarán uno de los puntos que más insistía Tomás Mojarro el valedor era que las marchas y los mítines realmente no servían para nada o sea nada más vas caminas te cansas te asoleas o sea engordas las ventas del Oxxo de la esquina ahí del monumento de la revolución pero ya o sea no pasa nada es muy difícil que se dé una coyuntura en la que realmente una manifestación logre algo pero en la coyuntura que está ahorita el país por lo menos o sea aunque digo yo no he participado en ninguna de las manifestaciones de frena por ejemplo han hecho ruido y han llamado la atención entonces en este sentido parece que están funcionando no me atrevo todavía a decir hasta qué punto lo están haciendo pero están haciendo ruido y han obligado a López Obrador a hablar de eso entonces bueno tal vez si sea una estrategia en la que haya que insistir esta cuestión de ya no nada más a título de frena sino a título de toda la sociedad civil ya sea por organizaciones específicas se tienen que explorar todas las estrategias por supuesto por supuesto y en esto sí lo tengo que recalcar tienen que ser manifestaciones pacíficas aunque luego al final de cuentas lo que nos acabamos burlando somos nosotros o sea claro los chairos menosprecian nuestras manifestaciones porque nosotros no vandalizamos el centro porque nosotros no saqueamos oxos digo no nosotros sí trabajamos para poder pagar la coca que nos vamos a tomar en el oxo entonces tenemos que hacer este ruido llamar la atención tiene la ventaja tenemos la ventaja de que este caos que hay ahora con los medios de información propicia que si se hace de la manera adecuada llame la atención en todo el mundo que esto esto circula esto se mueve por todo el mundo o sea esta cuestión que a manera de broma le decimos al presidente que quiere esconderse detrás de su barrera de nopal lo cierto es que la barrera de nopal ya no existe ya no existe la posibilidad objetiva de aislarte del concierto internacional entonces tenemos que seguir machacando y machacando y machacando aquí en internet por supuesto tenemos que montarnos ahí sí es de mal gusto cuando un partido político se monta en un tema específico por ejemplo los 43 de Ayotzinapa o la explosión en Tlahuelilpan o sea cuando un partido político trata de sacar raja política le llaman a partir de ese tipo de problemas es de pésimo gusto pero con la pena la sociedad civil sí tenemos ese privilegio justamente porque la sociedad civil somos la verdadera nación o sea el país somos nosotros la gente entonces la sociedad civil sí tiene todo el derecho legítimo de montarse en lo que sea para sacar raja política es decir para buscar beneficios para la sociedad civil entonces por ejemplo este tema candente controversial que si estos 14 estados del norte se salen del pacto fiscal o no que si el norte exit toda esta controversia que se ha armado sobre eso hay que treparnos hay que estar opinando ahí de ello en redes sociales en reuniones de zoom mandando por whatsapp o sea haciendo todo el ruido posible con ese tema o sea aprovechar el ruido que ya hay ahí para dejar grabada nuestra voz por ejemplo también en la catástrofe que está haciendo la cuestión sanitaria si es de muy mal gusto que un partido político intente sacar provecho personal provecho propio provecho particular partir de una catástrofe sanitaria pero la sociedad civil no no es de mal gusto que lo haga al contrario la sociedad civil es la que más debe encargarse de encontrar la manera que redundante la que más debe encontrar la manera de sacar provecho para sí misma porque es la sociedad civil es la gente entonces con todos estos temas de la pandemia hay que estar ahí perdón la expresión jode y jode y jode y jode porque es la manera en la que ya el tema ya por sí solo está haciendo ruido hay que meter nuestro ruido en esos puntos en esos momentos y bueno obviamente en todo momento estar buscando esta coordinación las elecciones en Pachuca y en Coahuila creo que fueron un buen primer paso funcionó se logró algo que creo que nadie nos esperábamos que se diera tan contundentemente o sea que Morena verdaderamente se viera abrumado de hecho abrumado la palabra en español no me termina de convencer en inglés hay una palabra que es la de overwhelm que es como un poco más explícita para hablar de esta abrumado en el sentido de que te desbordó completamente el asunto entonces fue un buen paso un buen inicio creo que se puede replicar o sea creo que indica que algo se está haciendo bien y bueno por las características de esta época de cierre pandemia lo hemos estado haciendo por internet entonces creo que aquí va a estar mucho de el esfuerzo donde se tiene que enfocar el esfuerzo para hacernos oír hoy por hoy es la época en la que más fácilmente la sociedad civil puede hacerse oír por esta gran este gran foro que es internet que son las redes sociales entonces esta situación vino a recrudecerse con el encierro provocado por la pandemia hay que aprovechar y bueno en todo momento que nos podamos trepar a cualquiera de los temas coyunturales graves del país hay que hacerlo los que no somos partido político los que somos simple y sencillamente la gente los que somos México si tenemos todo el derecho de montarnos a buscar sacar beneficios para la sociedad civil para la gente y nunca por el amor de Dios espérame nada más remato con esto nunca olvidar que básicamente lo hacemos por la gente más vulnerable lo hacemos por nosotros no tiene gran chiste va tiene que ser por la gente más vulnerable hacer lo que López Obrador no tuvo las agallas de hacer lo que tanto prometió y que al final de cuentas no está haciendo muchísimas gracias Irwin en verdad muy muy enriquecedora tu conferencia ya grabé todos los comentarios te los voy a hacer llegar también screenshots de mi celular porque nos llegaron muchísimos mensajes también felicitándote lo hemos disfrutado muchísimo y solo decirle a las personas que sí por México todas estas inquietudes que tienen sobre que tenemos que llegar todos juntos que sí es un partido político todo eso si ustedes gustan me pueden escribir a este teléfono y los invitamos no solo a las presentaciones de Sí por México para que conozcan Irwin hizo una excelente exposición de Quiénes Somos un movimiento totalmente plural que no persigue una causa particular como lo decía muy bien Irwin el aborto o temas que hoy pudieran dividirnos nosotros hoy vamos por la lucha de la libertad la legalidad la democracia y el estado de derecho que son temas y hay seis temas en la agenda en la agenda común que son temas que hoy nos unifican México tiene una gran pluralidad y necesitamos nosotros para estar unidos aceptarnos con una gran generosidad en esa gran pluralidad pues Irwin en verdad es un placer mi querido amigo como siempre te disfrutamos muchísimo y te agradecemos el que estés aquí con nosotros es la tercera vez que estás con nosotros y bueno nunca es suficiente en verdad gracias Denise no al contrario un gustote para mí un placer un privilegio la invitación y bueno cuando gustes ya sabes nos organizamos y le seguimos por supuesto que sí muy pronto te volvemos a buscar y a todos ustedes los invitamos la semana que entra tendremos a Gabriel Cuadri el martes el miércoles tendremos a Max Kaiser y el jueves tenemos a Manuel Molano ya les estaremos enviando la invitación muchísimas gracias y antes de que se vayan les vamos a abrir su micrófono para que nos puedan ayudar a darle ahora sí si gustan abrir su micrófono para darle un fuerte aplauso a nuestro querido bravo gracias bravísimo Irving bravísimo que brillante gracias gracias el bueno gracias 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 Irving gracias bravísimo bravo un frigo en todo muchas gracias muchísimas gracias gracias hasta luego extraordinario chao todos tienen el pariente incómodo gracias a todos muchas gracias un aplauso para Denise también hasta luego todos somos un equipo para Francisco para Calle Guadalupe muy grande aquí atrás muchas gracias 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 Denise bravos por los que hacen esto posible gracias de veras hay que jalar a más gente cada quien jalemos más gente por favor Sarita Sarita es muy amiga de Irving y gracias a Sarita conocimos a Irving gracias bien todos de aquí para el 21 a ganar a ganar beso una bolsa de dinero para todos una tanda por lo menos si quieren ser parte de Sí por México en sus estados pueden escribirnos para que empecemos a trabajar todos juntos Sarita te necesitamos yo voy ya sabes yo jalo gracias a todos gracias Irving gracias